El avión de la barra del sonido Es un avión La barrera del sonido No, 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 que va si tu no lo viera Si se puede la barrera del sonido Que lindo hacer eso Si pero porque esta prendido lo que Andre, look at this Look up What is this? What is that? Se pone ancho, bro Que cojones Se pone ancho, ancho, ancho No se puede sacar el video Se esta extraño con piña, bro Se esta cayendo pues No, no, no Eso esta extraño con piña, bro Bueno, esto es de Miami Si los estaperrestres vienen aquí Creo que nos vamos a visitar primero Que piña es eso, bro Tiren el foto esta vindo para que allá lo veamos Eso es un avión Oye, va para abajo, papu Que buen día, bro Hey, hombre Hey, hombre Hey, hombre What the fuck is this? What the fuck is this, man? 80? 80? Oye, mira como se vira eso Como se vira del lado, ¿verdad? ¿Pero viene para acá o qué cosa? Hey, viene para acá, papu ¿Tú crees? O está virando para allá Ahí, eso está cayendo eso, bro Hey, hombre Sare que peña es eso, bro Look at this Eso va para abajo o uno va para arriba Oh, pero eso es humo con luz, no entiendo Pero porque es prendido? Ya cuidado Mira, desapareció ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video